¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos ya en la sexta, en la sexta entrega de Leyendo Artículos Médicos Mexicanos, entonces esta es la Chihuacén, seis en Aguatlín se dice Chihuacén, como la presa de, como una presa que está allá por tu tierra, has tomado este... Gracias. Chihuacén. Así es, Chihuacén no significa nada más que seis, ¿no? Entonces, ahí llegaron, había unos depósitos muy padres, pero bueno, pues empecemos ya con la iniciativa M, para los que no conocen la iniciativa M, como por ejemplo aquí Fanny, les voy a decir que la iniciativa M tiene con fin, pues leer artículos de investigación clínica, sobre todo los que son publicados en México, aunque, pues ya hemos tenido algunos, este, colegas que han estado, que han venido a vernos desde, desde Guatemala, y entonces hemos también leído algo de ellos, y entonces les quería mostrar ahorita, este, les quería mostrar la página de Facebook, sí, aquí está, la página de Facebook, y entonces la página de Facebook, para los que no la conocen, es esta, de iniciativa M, y aquí cada semana, lo que hay es que, este, se pone a votación, cuáles van a ser los artículos, en este caso, aquí está la votación, de cuáles son los artículos que se van a presentar, este, para los siguientes días, y hoy ganó, esta de magnitud y tendencia de la desnutrición de factores asociados con baja talla, en niños menores de cinco años, y entonces, pues sin más por el momento, pues ya vámonos a la lectura, este, recuerden que solamente tardar, intentamos tardarnos menos de una hora, y entonces vamos a intentar hacerlo hoy, en rápido y furioso, ya que somos solamente tres, ¿no? Pero bueno, va a haber muchos más que, muchos más que nos oigan. Entonces, empezamos, este, André, ¿qué te parece si dejamos a Fanny, este, para empezar a leer el título del trabajo? Fanny, ¿quieres empezar a leer? Sí, el título es, magnitud y tendencia de la desnutrición y factores asociados con talla baja, en niños menores de cinco años, en México, en Sanud, dos mil dieciocho, al diecinueve. Ok, ¿podríamos entonces empezar a hacer el análisis con estado basal, maniobra y desenlace? ¿Crees que puedas, Fanny? Sí, el estado basal son menores de cinco años. Ok, ¿sí? La maniobra es desnutrición. Ok, muy bien. Fanny, qué bárbaro, eres una bala. ¿Y contra qué lo van a comprar? Con talla baja. ¿Y lo van a comparar? No, no, no. No, no, no. Entonces, aquí lo que estamos promoviendo es, una, aquí sería, por ejemplo, este, desnutrición. Ajá. Yo creo, ¿eh? Versus bien nutrido. Y el resultado es talla baja. Ok. ¿Sí se ve? O sea, entonces, tú lo que dices es, si yo le doy bien de comer a un niño, entonces voy a hacer que el niño no tenga talla baja, ¿no? Que tenga talla alta. No sé qué opinas tú, André. ¿Qué piensas tú? Con el desenlace, por ejemplo, con el estado basal, maniobra y desenlace. A mí me parece algo enredoso, porque si viene, lo primero que noto ahí con claridad es que el desenlace es la talla baja. Claro. Desde luego que el estado basal es ese grupo etario, pero me parece confuso el decir los factores asociados y aparte hablar de las variaciones de la desnutrición, dice, magnitud y tendencia. Están caracterizando a la desnutrición, entonces, como un desenlace asociado a ciertos factores, además de la talla baja. O están viendo si la talla baja está condicionada por la desnutrición y otros factores. Y me parece en ese sentido algo confuso, pero bueno. Bueno, pues vayamos, vayamos a la lectura, ¿no? Quiero decirles que aquí están algunos de los grandes investigadores del país, ¿eh? Por ejemplo, está el doctor Juan Rivera Domarco, es súper importante para el país. La doctora Dinora es súper trascendente, de los que yo alcanzo a conocer. Este, y bueno, pues son personas muy, muy famosas. Entonces, ¿qué les parece si intentamos irnos de lleno al objetivo y ya después vemos qué fue lo que nos trae, ¿no? Entonces, si quieres, Fanny, ¿podrías leernos por lo anterior los objetivos de este estudio son? Sí. Dice, por lo anterior, los objetivos de este estudio son actualizar la información sobre la prevalencia de desnutrición infantil en México, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19, en Sanud 2018-19, compararlos con la información disponible de las en Sanud en los últimos 30 años y analizar factores asociados con desnutrición crónica en una muestra nacional representativa de niños y niñas menores de 5 años de edad en México. ¡Santo Cristo milagroso! Entonces, ahora sí se puso medio difícil, ¿no? ¿No, estimada Fanny? Porque entonces, esto que parecía que era muy sencillo, que eran factores asociados con talla baja, en realidad lo que quieren ver es cómo está la desnutrición y entonces suena interesante, ¿no? Me parece que es una pregunta de investigación mucho más compleja de la que nosotros veíamos. ¿Tú qué opinas, estimado André? Primero déjeme darle la bienvenida a Pau. Pau es un estudiante de la maestría de la NAWAC. ¡Hola, Pau! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Es súper famosa, Pau. ¡Hola! En las redes sociales y todo eso, sale con Marta de Baile y todo lo que... ¡No, claro que no! ¡Sí, no, sí, sí! ¡Hola, compañeros! ¡Mucho gusto! ¡Hola! Y entonces, ya se vuelve más complejo. Apenas estábamos leyendo, Pau, estábamos leyendo el título y además de leer el título, habíamos intentado leer los objetivos y los objetivos nos quedamos que estaban medio difíciles, ¿no? ¿Qué piensas de los objetivos, estimado André? Bueno, hasta este punto me sigo sintiendo en la ambigüedad porque ahora me dejan como entender que harán un análisis histórico. como dice, en los últimos 30 años, comparativo. Entonces, sí habrá una comparación de dos poblaciones, no de factores en un individuo o conjunto de individuos que detonen una talla baja, sino el estado nutricional. Y al final, entonces, pues tendría yo que redibujar el diseño arquitectónico y hablar de desnutrición crónica como desenlace y no de talla baja. De acuerdo. Salvo que asuman que talla baja es el indicador sensible para desnutrición crónica, pero no son equivalentes como... Adelante. ...estados nosológicos, ¿no? Gracias. Ok, totalmente. Estoy confundido hasta ahorita. Y entonces cambia de talla baja ahora a desnutrición crónica, según lo que ellos quieren evaluar aquí, ¿no? Y lo van a comprar, yo creo que con el tiempo. Pero, ¿qué les parece si empezamos a leer? ¿Puedes leer por ahí, estimada Pau, Material y Métodos? Pau, creo que tú no. Entonces, Fanny, otra vez te toca leer a ti Material y Métodos. Sí, dice Material y Métodos. La información proviene de la ENSANUD 2018-19, la cual es una encuesta probabilística nacional. La tasa de respuesta en hogares fue 87% y en individuos 98%. Su diseño metodológico y maestreo han sido publicados previamente. Se analizaron datos de 3.776 niños menores de 5 años que representan 9.737.540. La información se presenta en dos rubros. Uno, actualización de la prevalencia de desnutrición infantil y su comparación con encuestas nacionales previas. Y dos, análisis de asociación de desnutrición crónica con factores geográficos y del hogar maternos e individuales en 2018 al 19. ¿Qué te parece ahora, Fanny? Habíamos hecho nosotros este estado basal maniobra y desenlace donde creíamos que se iba a asociar desnutrición con talla baja, pero ahora parece ser que la maniobra no es desnutrición, ni bien nutrido, ni mal nutrido. Parece ser que ahora lo que estamos viendo en el material y métodos es que lo que ellos quisieron comparar fueron zonas, ¿no? ¿No, Fanny? ¿O qué opinas? Sí, uno de los puntos sí comentan en zonas geográficas. Zonas geográficas. Órale, muy bien. Puede ser zonas geográficas, sur contra norte. Ok, pudiera ser, ¿no? Entonces, vuelve a cambiar la connotación de nuestro estado basal maniobra y desenlace en el título, lo cual no es tan agradable. O quizás lo cual represente que no lo entendimos muy bien o no está siendo bien representado el título con el formato público establecido por las reglas de publicación, ¿no? Y miren que es una vista importante. Sí, también mencionan factores del hogar, maternos e individuales. Entonces, ya son como varias maniobras ahí que están. Ok, entonces, ¿qué te parece, Pau? Bueno, si nos dices las variables del estudio. Las variables del estudio son desnutrición infantil, se midió el peso, la longitud en niños menores de 24 meses y tallan todos los participantes de acuerdo con técnicas internacionales recomendadas. Con las medidas se construyeron los índices de peso y talla para la edad y peso para la talla transformados a puntaje Z. Se clasificó a los niños con bajo peso, baja talla, que es desnutrición crónica, y emaciación, que es desnutrición aguda, cuando el puntaje de Z fue menor de menos 2 de dichos índices en relación con la media de referencia de la OMS. ¡Guau! Es que digo guau porque aquí está, André, y no sé si recuerdes a una súper médico, que es Mónica Manrique, que se acaba de meter. Mónica Manrique fue un ejemplo como residente, es un ejemplo como persona. Mónica, qué bueno que ingreses aquí. Ojalá que te lo vamos a ver un ratito más. Bueno, entonces aquí la parte importante es hablar de los Z. ¿Entiendes muy bien qué son los Z? Mónica Manrique, te mando muchos besos. Entonces, ¿entiendes muy bien lo que son los Z? No, yo tampoco. ¿Mani, no? No. Sí, André, venga, ¿qué son los Z? Es un intento como de convertir a otra unidad, es hablar en términos de desviación estándar para una población específica. Es decir, tenemos, para este puntaje Z, o para tenerlo, deberíamos tener caracterizada a una población específica de distribución normal que permita hablar en, es como decir, en número de pasos alejado hacia uno u otro sentido de la media aritmética de esa población. Entonces, para no hacer confuso el valor de la desviación estándar, se habla en puntaje Z. Entiendo que es el número de veces que la desviación estándar se repite en un sentido hacia adelante o hacia atrás de la media aritmética. Entiendo así el puntaje Z. Entonces, el puntaje Z. Pero debe ser una población, o sea, los estadísticos que se usan son de una población referente, o sea, la que se está usando allí, los nueve millones setecientos y tantos mil niños se tenían que haber analizado y determinado que era una población de distribución normal y tomar de ahí esa media para hablar en el puntaje Z de esa población. Ahora, fíjate que lo que dice es que se utilizaron los valores de referencia de la OMS. Es decir, se utilizan los puntajes Z de la OMS. Entonces, lo que haces es que lo metes a tablas, lo metes a tablas de las que utilizamos para graficar Moni, Mo, Manrique. Entonces, las tablas que utilizamos para graficar cuando éramos residentes, y entonces, lo único que decimos es que un Z de cero es igual a la media. ¿No? ¿Te acuerdas de eso, Mol? Z de cero es igual a la media. ¿Y qué sería un Z de menos uno, por ejemplo? ¿Menos dos desviaciones estándar? Menos una desviación estándar. Una. De menos uno es una desviación estándar para abajo. ¿Sí? Y menos dos. Ajá. Y menos dos. Serían dos desviaciones estándar. Dos. Y obviamente que aquí, este, aquí tendríamos igual para arriba, ¿no, Mo? Igual para arriba sería, este, más dos, más uno, ¿no? Que sería, representaría una desviación estándar para arriba. Y, obviamente, más dos, que serían dos desviaciones estándar hacia arriba. Mo, en tu consultorio, ¿cómo evalúas, cómo le das estos valores a tus niños? ¿Lo utilizas para tus niños? Para evaluar. Sí, para, para el crecimiento. Sí. Sí. ¿Cómo se lo enseño a mis pacientes? Pues, afortunadamente, con uno de los programas que ya hay de tablas, para poner ahí los datos de cada visita, y así llevamos el control de la curva, ¿no? Para verlo gráficamente y que también los papás lo puedan tener. Ok. Y entonces, ¿y cuál utilizas, por ejemplo, para hablar de desnutrición? Por ejemplo, ellos utilizan peso, peso y talla, peso y talla para la edad, o utilizan peso para la talla. ¿Cuál es el que tú más utilizas? Yo todavía, sí, esas de la CDC. Ajá. Y de la OMS, ¿no? Bueno, sí. Y peso, peso y talla para la edad. Peso y talla. Y la velocidad de crecimiento. Ok. Entonces, sería peso y talla para la edad y peso para la talla en general. Y entonces, ellos lo que dicen aquí es que consideran a la desnutrición si tiene menos de dos desviaciones estándar. ¿Qué les parece, estimados pediatras, esto de decir que vamos a llamarle desnutrido a tener todos los sujetos que caigan aquí en menos de dos desviaciones estándar? ¿De peso para la talla o peso para la edad? ¿Qué opinan? Si se acuerdan de sus ingresos, ¿no? Que tenemos que poner en el ingreso, ¿no? Que el peso para la talla ya si estaba demasiado o si estaba desnutrido. ¿Qué opinan? Desmedrado. Exacto, era emaciación, desnutrición aguda que quiere decir que el peso está bajo pero la talla está normal o el que dice talla baja o desnutrición crónica cuando ya tiene talla y peso bajo, ¿no? Y entonces, todo lo que sea menos de dos desviaciones estándar en ese caso va a ser el grupo que le vamos a llamar talla baja. ¿Sí? ¿Sí, Pau? ¿Sí quedó bien? ¿Fanny, vamos bien? ¿Hasta aquí? Bien, perfecto. Y entonces seguimos leyendo con la famosísima Mónica Manrique a la cual amamos y adoramos. Mónica Manrique, factores potenciales asociados con BT, que no sé qué era BT, pero bueno. Perdón, ¿qué hago, Leo? Perdón, porque como no entra desde un principio. Ah, ok, sí, nada más estamos leyendo y viendo, analizando algunas cosas lo que podemos. Estamos haciendo un ejercicio nada más de reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos. Ok. Factores potencialmente asociados con BT, yo estoy igual. Talla baja. Ah. Hogar y geográficos, tipo de localidad de residencia, urbana, mayor o igual a 2.500 habitantes y rural, menor a 2.500 habitantes. Aquí 2.500 habitantes es una colonia de aquí, de Tenochtitlán. O sea, aquí en el DF, 2.500 es así. Ah, eso ya es una... Cualquier manzana. Sí, una manzana. Ok. Sí, sí, L. Región geográfica, los estados se agruparon en las regiones norte, centro, ciudad de México y sur. Nivel socioeconómico, se generó un índice de condiciones de bienestar, el ICB, construido a través del análisis de componentes principales, utilizando en otras encuestas... Perdón, utilizado en otras encuestas nacionales, el cual explicó 40% de la varianza y se categorizó en terciles. Buenísimo. Y entonces, aquí, ¿qué te parece... ¿en qué te parece mi buena Pau? ¿Qué te parecen estos factores que están asociando? Los factores geográficos. Pues tiene que ver... O sea, sí serían como... Podríamos pensar a lo mejor variables confusoras o que tienen un impacto en que si el niño está nutrido o malnutrido, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, sí está padre lo que hicieron, ¿no? Y entonces... Ahora, ¿qué te parece si sigues tú con los datos maternos? Claro. Datos maternos lo dividieron en edad en años agrupadas en menor de 20, 20, 29, 30, 39 y 40 más. Estado civil con pareja y sin pareja, escolaridad básica, primaria y secundaria, media preparatoria, bachillerato normal básica de estudios técnicos y superior o más licenciatura normal o posgrado indígena, cuando se refirió que ha hablado lengua indígena. En sector... En seguridad social en tres grupos si tienen IMSS o ISTE, dos otros que son Pemex, Sedena, etcétera, tres sin seguridad. Número de hijos e hijas en el hogar único, dos, dos hijos y mayor de tres. Trabajo actual se indagó si trabajó en la semana previa la entrevista como empleada, obrera, jornalera, peona, trabajadora, presupuesto o empleadora. En los individuales, edad en meses de los niños en menores de 24 meses y de mayores... Síguele, síguele, no te preocupes. Si quieres, ya nada más ve por los títulos para no tardarnos, ¿no? Va. Entonces, anemia, diversidad en la dieta mínima en menores de 24 meses en porcentajes, diversidad en la dieta en niños de 24, 59 meses y luego ya el análisis estadístico. Bueno, hasta aquí, hasta aquí, uff, ayayay, ¿no? Este, André, ¿cómo ves la cantidad de variables? Gracias del investigador. TDAH del investigador. Hoy es el día del TDAH. Porque hay una ambigüedad entre macro variables como decir desde qué parte de la ciudad es, de qué estrato socioeconómico que es tan subjetivo y ambiguo hasta características como diversidad de la dieta, ¿no? O sea, son cosas tan próximas al sujeto que en un modelo de causalidad a mí me sería un poco difícil hablar de cosas tan macro y al mismo tiempo de cosas tan íntimas del sujeto. Entonces, el TDAH, el investigador, nos deja así en el, en un mar de posibilidades que a lo mejor se pudo haber hablado particularmente de las variaciones de la alimentación del sujeto y bueno, en algún momento de análisis multivariado sí mirar si sus condiciones socioeconómicas son determinantes de esta diversidad de la dieta, no lo sé. Porque además nos han, hemos hablado de que el estado basal que uno intenta estudiar es un estado basal que sea susceptible de modificarse. Yo no puedo modificar como investigador si encuentro que el niño que vive en Iztapalapa va a estar por siempre desnutrido, sale de mis manos el sacarlo de Iztapalapa, ¿no? Y ejecutar alguna maniobra distinta. Entonces, sí, tendríamos que buscar la sensatez de que lo que escribamos y demostremos como cierto sirva para que alguien tome una decisión distinta como diversificar la dieta, ¿no? Ahora, a favor de los del Instituto Nacional de Salud Pública, ellos lo que hacen es que hacen un análisis de todos los datos que fueron recabando y los ponen ahí diciéndole diciendo como dijo Juan Gabriel, ¿no? Pues ahí tú sabrás, ¿no? Ahí tú verás. Pau, Pau, Pau. Mi opinión es, digo, tomando en cuenta lo que dijo el doctor André es, yo creo que es un intento del investigador de tratar de controlar cosas tan específicas como la diversidad en la dieta. Digo, no tengo tanta experiencia en esta parte, pero también creo que les puede dar la capacidad de no sacar al niño de Iztapalapa, pero decirle, oye, en esta alcaldía se puede hacer una maniobra o se puede dar alguna educación en nutrición o no sé, con el impacto que tiene la obesidad infantil, probablemente el investigador lo que está tratando de hacer es intentar tener un control de estas variables y ofrecer como alguna herramienta para este tipo de pacientes. Estoy de acuerdo contigo, este es el territorio de salud pública, pero lo que dice André ya es bien clarito, dice, santo Cristo milagroso, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a decir, tuvimos niños pobres y ¿sabes qué hicimos? Los pesamos, los medimos, vimos que estaban con talla baja y ¿qué crees que hicimos después, Pau? Nada. Agarramos a correr y ¡vámonos! Esa quizás puede ser una diferencia entre la investigación clínica y la epidemiología como tal. Epidemiológica. Sí, pero vayamos al análisis estadístico, André, a ver qué dice. ¿Te parece bien si lees análisis estadístico? Claro, voy. Se estimaron prevalencias e intervalo de confianza del 95% para ambos grupos de edad según los tres grupos de factores de interés. Posteriormente, se realizó un análisis bivariado entre la variable de desnutrición crónica y cada factor de interés por medio de razones de momios no ajustados. Finalmente, se estimaron modelos de regresión logística múltiples por separado para los tres grupos de factores con la variable de talla baja por grupo de edad menor de 24 y de 24 a 59 meses. Bueno, aquí serían metros. Todos los modelos se ajustaron por sexo y edad para estimar razones de momios ajustadas. Se utilizó STATA 15 considerando el diseño de la encuesta mediante el comando SBI. Survey. El comando de STATA para las encuestas es Survey. ¿No? Entonces, ¿sí hicieron modelos de regresión logística? ¿Hicieron ORs? Moni, ¿te queda bien? O sea, ¿el análisis estadístico? ¿O hay algo que podamos aquí entrarle? Tiene un orden lógico, pero a lo mejor está sobreexplicado. Quizás las tablas nos dejarían ver con más claridad. Sí, a mí me parece que a mí este tipo de análisis estadístico a mi gusto, a mí me parece que es tipo residente, es así de, pues hicimos regresiones, análisis de variados y usted hágale lo que usted quiera, ¿no? O sea, ¿cuáles tres grupos? Lo que más se asocia a este detalle baja, y usted hágale como quiera, ¿no? O sea, yo creo que debió, pudo haber sido más explícito. Moni, perdón, te quité la palabra, discúlame muchísimo. ¿No? A mí, no, no, no. Te quedó claro, te quedó claro, hicieron bivariados con tres grupos y multivariados y que Dios los haga reconfesados, ¿no? Aspectos éticos, Mónica Manrique, ¿puedes leer los aspectos éticos de este proyecto? El protocolo en Sanud 2018-19 fue aprobado por los comités de ética en investigación y bioseguridad del Instituto Nacional de Salud Pública y se obtuvo una carta de consentimiento informado firmada por los padres o tutores de los niños menores de cinco años. Fanny, ¿tú ya tomaste ética? ¿Tú ya tomaste ética en la maestría? ¿Con Márcia Pérez? Sí. ¿Qué opinas de estos aspectos éticos en donde dice le pedimos consentimiento informado para pesarlos, medirlos y cuando los encontramos con talla baja quién sabe qué pasó? ¿Qué opinas? Pues, bueno, casi nos había comentado la maestra que, bueno, ya doctora, que a pesar de que fueran pues ya datos ya retrospectivos, pues sí teníamos que obtener la carta de consentimiento informado. Ok, este no es retrospectivo. Estos muchachones fueron a pesar y medir en 1988, en 1999 y en el 2006 fueron a pesar y medir a los niños y ahí les pidieron su consentimiento informado. Aquí el punto, el aspecto ético es que no se vale solamente pesar y medir a un niño y decir está con talla baja. No sé si me explico, Pau, estos aspectos éticos que tienen que ver con la investigación clínica. ¿Qué opinas tú? Sí, como que se tuvo que igual si, digo, no sé, si encontraron a algún paciente con desnutrición severa o grave, pues tratar de, o sea, es poco ético decir, ah, tienes esta desnutrición, nos vemos en un año o en seis meses para ver si sigues en esa desnutrición o no. Probablemente sí tendrían que, por ética, haber aplicado alguna, o sea, algún tratamiento o recomendación. Sí, André. A mí me parece que sigue siendo claro que, yo no sé si es un estilo de maestros en salud, cuando es común que crean que son dueños de los datos, que los datos son datos y no indicadores que personas arrojaron o produjeron y la idea de que cuando vemos que aspectos éticos está confinado a cinco renglones, es como que, ah, sí, ajá, sí, sí, les dimos el consentimiento, es decir, como que atienden poco esto de la beneficencia que pueda haber para los sujetos de estudio. Creo que es el punto que nos llevas a discutir, Ofo, en cuanto a que en ningún momento se deja ver que la intención haya sido resolver el problema para el que lo tenía en cuanto se encuestó. La intención era hacer una especie de, pues sí, una panorámica del Estado, ¿no? Pero al sujeto al que se le encuestó seguramente no se le planteó que si se le encontraba en desnutrición como compromiso del investigador, pues se le acercaría a algún programa de asesoría nutricional o algún tipo de, bueno, aunque sea una papilla, ¿no? Es decir, eso es lo que no se deja ver y que parece necesario. Si uno se pregunta, ¿es ético este trabajo? Uno podría decir que no se está atendiendo al principio de beneficencia y justicia partiendo de la idea de cuál es el objetivo del trabajo. Están analizando factores. Hola. Entonces, podría antojarse que el planteamiento de los investigadores no sea solo un afán descriptivo y un intento de asociaciones, sino también un compromiso con los sujetos a los que se encuestó. Literalmente, lucen abandonados después de la encuesta, ¿no? Como que, gracias por participar. Gracias por darnos los datos, sí. Sobreviva hasta la siguiente en Sanud. Sí, lo que nosotros le pediríamos a los autores es que estos autores hubieran invitado a programas, ¿no? O sea, que a todos, cuando se encontró un paciente con desnutrición, con talla baja o con emaciación, fueron sujetos, estos sujetos fueron enviados a tal lugar, por lo menos, ¿no? Si no es que alguna otra cosa. Pausa, Mora. Apúrate. Nada más un comentario breve. Retomando lo que dijo Andrey, es que es real. Probablemente, si se hubieran ido a la norma oficial mexicana y a la declaración de Helsinki no hubiera, o sea, no existiría como esta aprobación, ¿no? Porque es totalmente, o sea, no es ético lo que están haciendo, ¿no? Desde el punto de vista pues clínico, justo como lo dijo, están viendo números no pacientes en realidad. Sí, interesante. La verdad es que si no fuera una población tan vulnerable, que es porque son niños, o sea, cabe mencionar que son niños que están vulnerables y que tienen muchas alteraciones que pueden ser alteraciones que queden a largo plazo, ¿no? Pero bueno, nos persinamos y decimos, bueno, así estamos aquí, nos tocó vivir y vemos a ver esta tabla. ¿Qué te parece este gráfico, Moni? ¿Sabes qué, el nombre de este gráfico y qué te parece? ¿Le entiendes al gráfico? Pues apenas estoy viendo. Ok. Entonces, este es un gráfico que se llama histograma de frecuencias y lo que te va marcando son las frecuencias que van teniendo los sujetos en el eje de las 10. Podríamos decir que aquí esto sería el porcentaje. Yo creo que esto es el porcentaje. Sí, yo creo que sí es el porcentaje. Entonces, a veces el ponerlo, el ajustar el gráfico, aunque no llegue al 100%, está bien para que se vean mejores los datos, pero también como que, ¿no te parece que como se podría sobreexpresar? No lo sé. Lo voy a poner ahí. Ahora, ¿qué piensas, estimado Moni, a la hora de comparar el mundo rural con el urbano? Pensemos en este mundo de los pacientes más graves que son los de talla baja. ¿Qué pensarías? ¿Hay más talla baja en el urbano o en el rural? En el rural. En el rural. Pero que no es tanta la diferencia, ¿no? O sea, que no es significativo. No parece clínicamente significativo. Uno contra 2.3 no parecería nada. Y este, y los que están con bajo peso? No. Ah, bueno, pues sí, tampoco es tanta la diferencia, aparentemente. Ok. ¿Pero qué te parece estos que tienen este, talla baja? Talla baja. Ah, ajá. Ah, ok. Pues que tanto la población urbana como la rural es un porcentaje, bueno, pues no sé si puedo decir alto o no, pero que sí hay muchos en las dos poblaciones independientemente de lo demás. Guau. A mí también me llamó mucho la atención un 17.5% de talla baja, ¿eh? Es mucho, mucho, muchote. André, ¿y qué piensas contra los norteños y versus los del centro? De la, versus contra el centro y versus contra el sur. aquí hay una cosa más espantosa. ¿Qué piensas? Sí, si lo vemos en términos de proporción, pues es abismal, ¿no? Es el doble prácticamente y uno a priori diría, pues vivir en el sur representa el doble de probabilidad de caer en talla baja, pero yo no estaría seguro de que esa sea una asociación real. Claro. Siempre es como que dice uno, el norte de cualquier parte, hasta de la pura cuadra, termina siendo más favorecido que el sur, ¿no? Es algún estigma medio mexicano, pero hablar de proporciones o porcentajes no es la forma más objetiva de comparar dos sujetos. Yo creo que es una forma muy borrosa de comparar gruesamente un fenómeno y eso es lo que hace este histograma, comparar proporciones a mí me parece que sí deja, a mí me deja ver una gran panorámica, es como cuando empiezas a ver un corte histológico, entonces que tienes que ver primero el panorama, como que el tejido en general, entonces te deja ver esta panorámica donde lo que hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, quizás en el norte están más comidos que en el sur, pero vean lo doble, 9.7 contra 18.7 es muchísimo, muchísimo, y entonces ahora vamos a empezar a ver un poquito más los datos un poquito más con el zoom puesto, ¿no? Y entonces con el zoom puesto otra vez empieza con este peso bajo, que sería solamente con peso bajo y talla normal, talla baja, que sería la talla baja y emaciación peso y talla baja, ¿no? O sea, sería malo, muy malo y peorísimo. Y entonces aquí vuelven a sacar porcentajes y pues no se ve tan mal de 0 a 23 en el general y pues no se ve tan mal, ¿no? 0.7 y 0.8 chaparritos, 5.8 y 8.4 no parecería tan mal. Y lo geográfico son los mismos datos, o sea, 16.4, 18, son los mismos datos que vimos acá en este gráfico, ¿no? Esa es la foto en la población general. Pero veamos esta pregunta de nivel socioeconómico, ¿qué te parece, Mo, ¿qué te parece, Mo, esta pregunta de nivel socioeconómico? O sea, la pregunta sería, ser rico te garantiza este, ¿no? O sea, mayores careños. Sí, yo no sé si ellos se basan en los reportes de ¿cómo se llaman? Los que hacen el censo nacional. Sí, sí, así es. ¿No? Sí, así es. Ajá, entonces supongo que son datos que a lo mejor ni siquiera corresponden con la población que estudiaron así tal cual, sino que lo generalizaron mucho. Ahora, no sé, no sé cómo los distribuyan. Ahora, el punto, el punto de, el punto básico es la pregunta de investigación que se tiene aquí. La pregunta de investigación es, ¿será que estar amolado, que estar en el tercil uno con mayores carencias, comparado a los, contra los que tienen menos carencias, menores carencias, ¿no? Muchas carencias versus menos carencias. Y en los que tienen, los que están muy amolados, tienen 19.8 de, de, de alteraciones, este, nutricionales. Y los que tienen mucho dinero, 11.6. ¿Tú qué opinas, André? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que, eh, necesitaría conocer cómo compusieron esas. Pensemos en ingresos económicos. Pensemos que es de ingresos económicos. ¿Cómo podrías tú decir si, este, si estos ingresos económicos, si son distintos? Es decir, que los pobres, este, sufren mucho, y los ricos no sufren nada. Bueno, como investigador, yo no plantearía una relación. Bueno, supongamos que el momento en el que encuestaron a una familia tenía un estado socioeconómico carente, pero ese, pues, sucedió por efecto de un despido laboral en el, en los últimos seis meses. Y si lo que estamos midiendo como desenlace es talla baja, o sea, un fenómeno crónico que no sucedió necesariamente en seis meses, no creo que la dinámica del estado socioeconómico tenga una correlación con la aparición o desaparición de la talla baja. No, no pensaría que, que allí hay un, una clave para resolver este nudo que es la desnutrición crónica. Ok. Es decir, sin duda, sin duda, la gente con carencias, con muchas carencias por mucho tiempo, digo, no es novedad que tiendan a estar más desnutridos crónicamente, entonces, no, no. Ok, yo, yo lo que te quería sacar es que es esta evaluación del intervalo de confianza del 95%. El intervalo de confianza del 95% tiene que ver con el error muestral y entonces lo que se muestra aquí es que los ricos también lloran. Mira, este, los ricos van del 15.9 a 24.3 y los del 3 y 2 van de 12.4 a 23.8, es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro. Pero ve, lo que vemos aquí es que el grupo de los de menos carencias está con 18.5, es decir, los intervalos de confianza del 95% se tocan. Lo que te voy a decir es que no hay diferencias en, no hay diferencias en este grupo a partir del dinero que se tiene. es decir, que se puede ser rico y este, y tener pacientes con desnutrición y se puede ser pobre con pacientes con desnutrición. Entonces, una cuestión que yo te quisiera dejar es la lectura de los intervalos de confianza del 95% y su significado. Entonces, el significado es que en el momento que se tocan los intervalos de confianza del 95%, lo que decimos es que esta hipótesis que a duras que nos parecería que es lógica, o sea, que ser pobre es igual a desnutrición. En México, no. En México, el dinero no hace la diferencia. Probablemente pueda ser la selección de los alimentos, ¿no? Entonces, vamos a ver una otra. ¿Qué te parece edad materna que me parece interesante, Mo? Nuevamente, viendo los intervalos de confianza, ¿tú crees que la edad materna sea un factor? O sea, las niñas chiquitas sean un factor para estar desnutrido? 8.6 a 21. 11 a 19.7, un poquito menos. Pero miren, de 30 a 39 hasta peor les va. No manches, de 40 o más, de 40 o más, o sea, no hay diferencia con la edad. ¿Ya viste, Mo? Ojo, estas unidades en las que se está expresando el intervalo de confianza son los porcentajes de desnutrición, los porcentajes de talla baja. Así es. O sea, puede ser en menores de 20 años tan bajo como 8.6 o tan alto como 21.5% de sujetos con talla baja. Así es, así es. Y entonces, no hay diferencia por edad, ¿sí? No hay diferencia si vives casado, soltero, dejado, con pareja, sin pareja. No hay diferencias si estás con escolaridad materna. No hay diferencia si hablas náhuatl como yo, ¿no? Entonces, si hablas náhuatl te consideran indígena. Bueno, yo soy indígena, ¿no? Bueno, yo intento ser indígena. Es mi aspiración llegar a hablar una lengua indígena, ¿no? Y entonces, y tampoco hay diferencias. 13, 20 contra 41.8. Ay, bueno, pareciera, pero está ahí pegaditito, ¿eh? Sí, moltrofiesco. Está ahí casi, casi pegaditito. Lo peor es el intervalo de confianza del 41.6, ¿no? Entonces, este, casi, casi aquí es hablar lengua indígena es un factor de riesgo. Porque es de 20.8 a 41.8 y este va a 19.7. Casi se tocan pero sí, sí se ve cómo hay una tendencia hacia, hacia que, que efectivamente, o sea, este, en México esta, esta cuestión es muy interesante como, como hemos relegado a los, a los indígenas a sitios que no, o se han relegado o nos hemos relegado este, y este podría ser un factor, ¿no? Si hiciéramos un programa de salud, Moni, yo creo que podríamos decir vamos a, vamos a hacerlo en términos de desnutrición en los lugares este, de lenguas indígenas. No sé, ¿tú qué opinas, Moni? Oye, Ojo, ¿sí? Con esas conclusiones, pues sí. Adelante, perdón. Con esas conclusiones, sí, pero, pero también, o sea, me parece que, pues además, son grupos completamente no relacionados, ¿no? No sé cómo, cómo están aquí estos grupos, pero eso podría arrojar conclusiones, pues totalmente alejadas de la realidad. Ok, ok, pues vamos a seguir leyendo porque se nos está acabando el tiempo, el número de hijos, no, este, sexo, no, anemia, no, este, diversidad en la dieta, 20 a 42, 12.3, pudiera ser que aquí la diversidad en la dieta pudiera ser que es, que es lo que más, este, lo que más hace aquí énfasis, ¿no? Pero, el punto básico es esta tabla de aquí que son los modelos multivariados. Entonces, en estos modelos multivariados, aquí es donde ahora sí a lo que te truje, chencha, ¿no? Entonces, necesitamos los ORs ajustados para conocer cuál de todas estas variables sí fue estadísticamente significativa. No sé si estás acostumbrada, pero para saber si es, si la variable es estadísticamente significativa, no tiene que cruzar el 1. Entonces, por ejemplo, todo lo que está entre 0.74 y 1.69, así como lo dice aquí, el 0.1 no es significativo. Entonces, vamos a intentar buscar en los ORs ajustados, ¿sí? Vamos a intentar buscar alguno que es estadísticamente significativo y cuando encuentren uno que es estadísticamente significativo, me dicen ahí. El tercil 3 de los factores del hogar es limítrofe, pero está por debajo del 1. Aquí está. Ok. Entonces, aquí lo encontramos. Entonces, aquí lo que dice es, ajustado por todas las variables, el tener menos carencias, ¿no? El tener menos carencias es un factor de protección. A lo cual, me parecería que es completamente lógico, ¿no? O sea, tener dinero es un factor de menos protección. Y aquí hay otro modelo más, aquí hay otro modelo más de los modelos multivariados. Aquí sigue y vamos, seguimos buscando 0.2, 1, aquí, este, número de hijos. Tener dos hijos es un factor de riesgo, pero no tres. No me parece. Pues vayamos ya a las conclusiones, a ver qué es lo que dicen, porque nos quedan tres minutos, estimado André. Y entonces, vamos a leernos, a chutarnos el resumen completo, a ver si podemos hacer como un resumen de este artículo. ¿Sale? Entonces, venga, venga André. ¿Leo el resumen? Sí. Objetivo, actualizar la prevalencia de desnutrición y sus tendencias en los últimos 30 años e identificar factores asociados con la talla baja en una muestra representativa nacional material de niños menores de 5 años en México. Material y métodos. Se estimaron prevalencias de desnutrición en menores de 5 años en 2018-19 y se compararon con prevalencias de los últimos 30 años. Se estudiaron asociaciones de factores geográficos del hogar, maternos e individuales con talla baja, utilizando regresión logística múltiple. Resultados. El 4.8% de los niños menores de 5 años presentó bajo peso, 14.2% baja talla y 1.4% emaciación. Entre 1988 a 2012 hubo un descenso en baja talla interrumpido entre 2012 a 2018. La baja talla se asoció con positividad, se asoció positivamente con residencia rural, región sur, hogares más pobres, madres indígenas y mayor número de hijos y negativamente con diversidad dietética. Conclusiones. La desnutrición crónica es un problema persistente asociado con factores de vulnerabilidad social cuya tendencia descendente de 30 años se interrumpió entre 2012 y 2018. Es imperativo implementar una estrategia nacional de prevención de baja talla. Pues, se... Conclusiones. Nada más nos quedamos con esos aspectos éticos que quizás es distinto para los que están estudiando salud pública. Para los que están estudiando salud pública lo que hacen es ayudar a formar políticas de salud. Entonces, dice, bueno, para tener políticas de salud necesito tener esta base para poder llevarlas a cabo. Sin embargo, híjole, qué difícil, André, esta particularidad de tener un niño desnutrido y no haber hecho nada. Ojalá que alguno de ellos haya hecho algo por estos... Yo creo que hace falta mucho por hacer. Pero, bueno, resultó bastante interesante el artículo, ¿no? Sí, sí, gracias. Un buen ejercicio para darle utilidad a los intervalos de confianza en la lectura de las tablas, como nos dices. Me queda la inquietud de que eso, los porcentajes, como nos los han enseñado también de ustedes, ¿no? Los porcentajes y las proporciones son la forma más engañosa de presentar un número. Y no porque uno mañosamente quiere engañar, sino que simplemente hay un sesgo en cuanto a que si usa uno porcentajes, lo veíamos con quien habla una lengua indígena, ¿no? Para empezar, es decir, si la hablaba o no, cómo lo verificaron, pero comparar mil ciento y tantos sujetos contra apenas noventa y siete hace que las proporciones, el cincuenta por ciento de esos dos grupos hable de una cantidad muy distinta de sujetos, ¿no? Pero son porcentajes idénticos. Y bueno, es así, desmenuzar hace mucho bien. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque ellos dicen vamos a tener que llevar políticas de salud a esos lugares, pero quizás en números puede ser que haya más talla baja en otros lugares, ¿no? Lugares como ciudades en números reales, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Yo lo que creo es que se debería buscar talla baja en todos lados, ¿no? Talla baja y emaciación y desnutrición como una, como algo que hay que hacer en este país como de justicia mínima, ¿no? O sea, no específicamente, sino creo que tenemos la capacidad de lograrlo. Pero bueno, me pareció muy bueno el artículo, los modelos de regresión y los modelos que utilizar me pareció muy bien, además tienen una muestra enorme como para poder dar este, dar resultados. Inferir. Claro, para poder hacer inferencias como estas. Pero no es representativa del país y ahí dice, ¿no? Es de la Ciudad de México que es un pequeño... A todo el país, ¿eh? O sea, en Sanuch sí es de todo el país. La encuesta nacional es de todo el país. Pero los análisis los hicieron de los agrupados no de la Ciudad de México. No, no, no. Utilizaron Ciudad de México pero es del estado del país. Es de Chiapas, o sea, de cada uno de los estados fueron tomando muestras. Entonces, eso lo hace súper divertido el En Sanuch. ¿No? Eso lo hace tan importante para el país. Son datos muy buenos, muy relevantes. ¿Sale? Bueno, pues entonces ya aquí concluimos, ¿no? Y entonces esperamos verlos ahora para la próxima iniciativa el próximo martes. espero que ahora sí nos podamos ver otra vez más, ¿no? A tiempo. Muchas gracias, André. Nos vemos. Saludos a Chiapas. Michael.